Un 12 de mayo de 1742, el gobernador José Manso de Velasco refundó al norte de Maule la Villa San Agustín de Talca. Ya han pasado 275 años de este hecho histórico, años donde se escribió uno de los hitos más importantes de la historia de Chile, como la proclamación de la independencia del país. Por eso las autoridades comunales realizaron una sesión solemne en el Teatro Regional del Maule, para conmemorar el aniversario de la capital regional. Talca se ha proyectado en el tiempo y es producto del trabajo de muchos y muchas. Y eso tenemos que seguir, la responsabilidad grande de nosotros como municipalidad, de seguir proyectando esta ciudad, pero también entendiendo la dinámica que exige o los desafíos que exige tener una ciudad de 300.000 habitantes. Y ahí nos tenemos que sentar, no solamente con obras de infraestructura, sino que también cambios culturales y haciendo una ciudad más inclusiva, más amable, con su entorno entre nosotros. 275 años de la ciudad de Talca, una ciudad que está creciendo, que se está modernizando, pero siempre respetando sus tradiciones. Un motivo para que uno como concejal también se sienta orgulloso de lo que está haciendo la municipalidad. Contento, contento de poder ser parte de este proceso, por haber contribuido en mi segundo periodo como concejal, a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, así que feliz. El momento más emotivo de la ceremonia fue el nombramiento del padre Carlos Serrano Aristía, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Talca, como ciudadano ilustre, tras cumplir 50 años sirviendo a la comunidad. Entre sus hitos, en 1970, trabajó junto al padre Guido Lebrecht en la Fundación Despertar, ayudando a la rehabilitación de niñas y mujeres prostitutas por 14 años, tiempo en el que manejó camiones para poder financiar iniciativas. Desde ahí se ganó el apodo del cura camionero. Posteriormente estuvo 14 años en la parroquia Espíritu Santo en el sector suroriente para quedarse como sacerdote en 1998 en la parroquia Inmaculada Concepción. Un agradecimiento tremendo por tanto cariño. Porque yo creo que todos hacemos la ciudad, ¿no? Todos. Todos colaboramos. Entonces, esto que a uno lo hagan ciudadanos ilustres es algo que solo da las gracias. El padre Carlos representa un valor. El valor de la solidaridad, perdón, el valor de la amabilidad, el valor del compromiso con los que más necesitan. Yo creo que eso es lo que no tenemos que perder nunca desde el municipio y desde nuestros valores internos. Cuando uno se preocupa de otras personas es tremendamente feliz. Mucho más feliz que cuando acumula o cuando consume. No hay que pagar. En cambio, cuando usted presta servicio, oiga, recibe el ciento por uno. Si eso es verdad. Durante la ceremonia, el alcalde recibió el acta de fundación de Talca, donde la máxima autoridad comunal aprovechó de hacer hincapié en la necesidad de pasar a un siguiente nivel para convertir a Talca en una ciudad sustentable. Para mantener este desarrollo, tenemos que trabajar y pensar necesariamente en el futuro. Y eso habla de que no podemos generar la basura que hoy estamos generando, tenemos que hacernos cargo de ella también con el reciclaje. Tenemos que también cambiar algunas costumbres, algunos paradigmas, como yo lo decía, con el uso del vehículo. No podemos tener los niveles de congestión que tiene Santiago. Y para eso tenemos que volcarnos a las calles en bicicleta, aprovechar de caminar y todo. Entonces yo creo que hay cambios culturales en la sustentabilidad. La ciudad tiene que ser más amigable con el ecosistema, con el medio ambiente, una ciudad que sea para nuestros adultos mayores, para nuestros jóvenes. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que empujar en forma permanente, trabajar en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos. La idea es ir avanzando hacia una ciudad sustentable, poder transformar a Talca en la ciudad más importante del Valle Central de Chile. Avanzamos este año tremendamente con la aprobación de una ordenanza municipal que regula el uso de las bolsas plásticas, lo que nos va a permitir poder disminuir los residuos domiciliarios y sobre todo los plásticos que son tan complejos. Talca cumple 275 años, ciudad del trueno que alberga a más de 300.000 habitantes y sigue en desarrollo constante para destacar como una de las capitales regionales más importantes del país.